Junto a las pichatas, perecitas blancas, campanas, la iglesia y me mantiene en sus manos estrella el tren ya no pasa y mi niña guatera se fue en el camino con su aguita fresca quisiera tomarla en tu lugar, frañeca pero que me vayas por los caminos volveré a mi tierra llegando al fin llegaré en febrero para el milagro volveré a cantar de mi saují quien tendrá mi tierra ya en la distancia quien tendrá mi tierra, que no puedo dejarla Se atan los caminos, demarcan el alma, y se asoma el río, junto a las luchadas, tardecitas blancas, campanas la iglesia, y mi padre tiene en sus manos estrellas, y verá, ven a lo de a mi no, mi niña ratera, se fue en el camino.